Bienvenidos JETLAVANCE BROTHERS AND SISTERS Y MIRANTES TODOS AQUI ORIGINANDO DESDE LA CFB BASE, LA CANADIAN FORTH BASE, VAMOS A DEJAR A NUESTRO HIJO DAVID EL MAYORCITO EL QUE YA TIENE SUS 14 Y MEDIO QUE VA A ESTAR EN UN CAMPAMENTO DE 3 SEMANAS EN ESTA ÉPOCA DE VERANO EL 2012 A EL LE DESEAMOS MUCHISIMA SUERTE QUE MEDIO LO ACOMPAÑE A CA MAS COSITAS LE VAN A ENSEÑAR PARA QUE VENDA A SER TODOS LOS DÍAS MEJOR HIJO MEJOR AMIGO Y MEJOR SOLDADO DE LA PATRIA CANADIENSE ES UN ORGULLO USTEROS POR AQUI EN ESTE CAMINITO YA NOS VAMOS A METER A CA A LA BASE AERIA AQUI A 40 MINUTOS DE LA CASA DE NO JOTOS AL NORTE YENDO COMO PARA WASAGA BITCH PARA QUE SE HACAN UNA IDEA EN TANTOS VÍDEO SE LES HE MOSTRADO LA FAMILIA SALINAS HERNANDEZ LES DESEA A USTEDES UN FELIZ VERANO AQUI EN DETORONTO CANADA EN DETORONTO CANADA ESTA ES LA ENTRADA PINCIPAL DESPUÉS DE RECORRER COMO UNOS 15 MIL KILOMETROS DENTRO DE ESTA AQUI ESTAMOS NO? ENTONCES ESTE ES EL CANIDIA FORTS BORDEN AQUI ESTÁ EL MAPA QUE SIEMPRE ME GUSTA MOSTRARLES ESTO ES UN ESTA ES UNA CIUDAD COMPLETA MIREN NOSOTROS ESTAMOS ACA Y TEMOS QUE CAMINAR TODO ESTO PERO ESTAMOS SOLO ADENTRO DE ESTA CIUDADELA LLAMEMOSLO ASI QUE ES GIGANTE SON KILOMETROS Y KILOMETROS PARA PARQUEAR DONDE PARQUEAMOS TUVIMOS QUE MANEJAR DENTRO DE DENTRO DE ESTE PUEBLO NO CIUDAD HOMBRE DE BOSQUES APROXIMALMENTE COMO UNOS 20 MINUTOS 20 MINUTOS A LO PROFUNDO DE ESTO ASI QUE ESTO ES INMENSAMENTE GRANDO AHORITA LES HAGO UNA TOMITA CUANDO YO NO ESTÉ MANEJANDO LES HAGO UNA TOMITA MÁS GENEROS Y YA ESTAMOS DESPIDIENDO AQUÍ A DAVID YA AQUÍ QUEDA EN MANOS DE ELLOS POR 3 SEMANAS YA LO ESTÁN RECIBIENDO AQUÍ PRIMERO CON LOS PAPELES LAS IDENTIFICACIONES AHÍ HACEN LOS REGISTROS AHÍ ESTÁ HACIENDO LA GENTE LA FILA Y ESPÉS A CUARTELAMIENTO DE PRIMER GRADO SEÑORES 3 SEMANAS DAVID TE ACOMPAÑE PAPI NADA MÁS SALIENDO DE EL ÁREA DONDE ESTÁ MI HIJO EN ACUARTELAMIENTO TODO ESTO QUE USTEDES VEN NO ES QUE YA NOS HAYAMOS SALIDO DEL BATALLÓN NO TODO ESTO ES PARTE DEL BATALLÓN HÁGANSE DE CUENTA QUE USTEDES ESTÁN ANDANDO DE PUEBLO A PUEBLO PERO TODO ESTO DE LADO A LADO SON CAMPOS DE ENTRENAMIENTO SON TODO PARTE DE LAS BASES AÉREAS DE ESTE TERRITORIO DE TORONTO DEL NORTE ASÍ QUE VAMOS A HACER UN PEQUEÑITO TOUR Y AL MIMO TIEMPO VAMOS CONVERSANDO DE LO QUE ES PESAR EL SERVICIO MILITAR AQUÍ EN CANADÁ CON LA EXPERIENCIA CANADIENSE QUE TENEMOS Y YA MI HIJO DESDE LOS 12 AÑOS ES LA EDAD PARA EMPEZAR A ENGROSAR LAS FILAS DE LOS CADETES YA SEA DEL ARMY O SEA DEL EJÉRCITO O DE LA FUERZA AÉREA O SEA DEL AIR ARMY AIR CADETS EL ESCOGIÓ EL ARMY CADETS DEL EJÉRCITO Y SE SINTIÓ MÁS COMODO FUE SU GUSTO PERO TAMBIÉN TENEMOS MUCHOS QUE HAN ESTADO Y SIGUEN ESTANDO CON LA FUERZA AÉREA EN ESTE CASO TIENE QUE ESTAR HASTA QUI EDA? HASTA LOS 18 AÑOS Y DESPÉS DE LOS 18 AÑOS AHÍ HACEN OTRA APLICACIÓN PARA EMPEZAR LA CARRERA DEL EJÉRCITO ESTA CARRERA ES TOTALMENTE PAGADA POR ELLOS Y LO BUENO ES QUE EN LAS VACACIONES LE DAN TRABAJO Y TAMBIÉN LE PAGA FUERA DE ESO CUANDO SE GRADÚA DESPUÉS DE 4 O 5 AÑOS TIENE TRABAJO Y PRIORIDAD EN MUCHAS OFERTAS DE TRABAJO SI APLICAS PARA EL AIR ARMY TÚ TANQUILAMENTE PUEDES LLEGAR A SER PILOTO DE LA AIR CANADA SI APLICAS COMO CHEF DEL EJÉRCITO PODRÍAS TRABAJAR EN UN HOTEL YA SEA DE CANADA O DE EUROPA LO MISMO EL INGENIERO O EL ABOGADO A NIVEL DE COMBATIENTES QUE VAN A LA GUERRA TODO ESO SIGUE SIENDO LA BASE MILITAR NO NOS HEMOS SALIDO APENAS LLEVAMOS NI 5 MINUTOS ANDANDO Y MÁS Y MÁS Y MÁS Y MÁS Y MÁS Y MÁS Y ESTO NO ACABA ASI QUE AHÍ LES DEJO LA INQUIETUDE SEÑORAS Y SEÑORES ES UNA BUENA INVERSIÓN EN LOS HIJOS PORQUE MIRA EN ESTA ÉPOCA DE VERANO SI NO VA A HACER MUCHA FALTA PERO SON 3 SEMANAS CUANDO EL EMPEZÓ HACE 2 AÑOS Y MEDIO LO EXTRAÑAMOS POR UN COUPLE DAYS UNOS POCOS DÍAS DESPUÉS UNA SEMANA DESPUÉS DOS SEMANAS DESPUÉS OTAWA DESPUÉS QUEVEC DESPUÉS LABRADOR Y AHORA 3 SEMANAS AQUÍ A UNA HORA DE LA CASA PARA NOSOTROS PORQUE LOS QUE VIVAN EN TORONTO SERÁ A DOS HORAS QUEDAMOS MUY TRANQUILOS PORQUE QUEDAN MUY BUENAS MANOS Y AL DEJÁRSELO TAMBIÉN EN MANOS DE DIOS MÁS TRANQUILIDAD TODAVÍA TENEMOS ES EL CONSEJO ENTONCES POR SI QUIERES APLICAR EL DÍA MAÑANA CUANDO VENGAS AQUÍ CON TUS HIJOS Y OJALÁ ESTÉN EN LA EDAD EN LA EDAD QUE SE NECESITA CA DE 12 AÑOS 12 AÑOS NECESITA TENER TU HIJO O HIJA Y PUEDE ENROLARSE EN ESTA CARRERA DE LOS CADETES Y DESPUÉS DE LOS MILITARES YA OFICIALES DEL EJÉRCITO GANADIENSE ASÍ QUE LLAMADO CHARLIE SA Y UN IMITADOR DEL PROGRAMA PARODIANDO DE MEXICO TRATAREMOS DE IR PERO ESTAMOS LA VERDAD CANSADITOS DE PROTTO NOS ACORRUNCHAMOS A HACER PERESITA CON LA MAMÁ ES MUY CONVENIENTE Y GRACIAS A DIOS QUE NOSOTROS DIMOS CON ESTA CARRERA DEL EJÉRCITO AQUÍ EN CANADA PORQUE LOS QUE ESTÁN EN EL EJÉRCITO EN CANADA Y VAN A LA GUERRA NO SON MÁS DE CREO QUE ME PUEDO EQUIVOCAR DE OCHO MIL SOLDADOS LOS QUE VAN A LA GUERRA EL RESTO ESTÁN EN OFICINAS SON LOS ABOGADOS DEL EJÉRCITO SON LOS INGENIEROS SON LOS CHEFS SON LOS CONDUCTORES SI ME ENTIENDEN ENTONCES ESO ES UN CONSEJO DE PRONTO BRILLANTE QUE YO LES DOY QUE SI LOGRAN ENROLARSE EN LA CARRERA DEL ARMY CADET O DEL AIR CADET VAN A TENER UNA SOLUCION ALMENOS ECONÓMICA PORQUE AQUÍ TODO 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 LO PAGAN ELLOS Y EN ESTOS ÚLTIMOS DOS AÑOS Y MEDIO QUE LA VIDA ESTABA ACA HA IDO A OTAUA A QUEVEC MÁS LEJOS TODAVÍA AL LABRADOR QUE ES POR ALLÁ EN AVIÓN A DOS HORAS LARGAS Y TODO SE LO HAN COSTEADO DE ELLOS DE PRONTO SI HEMOS TENIDO QUE HACER UNA PEQUEÑA INVERSIÓN EN LOS UNIFORMES PERO TAMBIÉN SI ERES AVISPADO LE PIDES EL UNIFORME A OTRO SOLDADITO QUE YA LE QUEDA CHIQUITO PEQUEÑO Y SI ERES AVISPADO SE VAN ROTANDO AHÍ LOS UNIFORMES HASTA ELLOS MISMOS SE OFRECEN Y VENDEN TODO EL EQUIPO DE UNIFORME POR 50 DÓLARES O QUE SÍ YO ALGO MUY ECONÓMICO ESO ES UNA GRAN VENTAJA SER PARTE DEL EJÉRCITO MIRA TIENEN ACÁ TAMBIÉN SU ESTACIÓN DE BOMBEROS ESTO PARECE QUE YA NOS HUBIÉRAMOS SALIDO PERO NO ESTO SIGUE SIENDO ESTO SIGUE SIENDO LAS INSTALACIONES DE LA BASE EN EL PUEBLO DE BORDEN EN EL TERRITORIO DE ANGUS ESO ES UNA LOCURA TAMBIÉN AQUÍ EN ESTAS RESIDENCIAS PARECE QUE YA NOS HUBIÉRAMOS SALIDO Y SEGUIMOS YA PASAMOS LAS JANCAS DE BASE Y ESTO POR AQUÍ SI YA HABÍAMOS PASADO VAMOS A VER ESTO ES OH MY GOD NOS PASAMOS AHÍ ESTÁN QUE ENSALLAN AHÍ LOS ¿Cómo llaman eso? Los PAIS ¿LOS PAIS? PAIS Eh... Los irlandeses ya no lo sé aquí hay otra banda una banda están ensayando y eso sigue sigue, 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 sigue ya acá pasamos los campos de explosivos y todavía carajo llevamos 25 minutos aquí dentro de estas ciudadelas y no salimos de este batallón para los colombianos es como el batallón de Tolimaida pero unas 20 veces más grande semáforos, calles que van, calles que vienen allá está la headquarters este verde este verde sí no lo extrañamos en nuestras tierras porque aquí tenemos demasiado verde este es un país muy extendido el segundo más grande del mundo de ahí que esa estación de militar, esa base militar sea tan inmensamente grande cosa tan increíble bien aquí vamos entre las callecitas para no ir por la autopista principal que es bien acedada y aquí vamos aquí entre fiquitas hay mucho caballo también en todas estas áreas mucho ganado y aquí veas sembrados de todo lo que quieran desde trigo hasta papas verduras todo lo que quieran bien tranquilo está este verano y hay alerta de calor máximo a tal punto en que suspendieron los fireplaces los fogones de leña llamémoslo así o los las fogatas en los patios de las casas y preciso estamos a a diez días de llevar a cabo el tradicional Sanco Show que ofrece la familia Salinas Hernández para nuestros especiales amigos así que todavía tenemos que esperar a ver qué dice aquí el gobierno si levanta la sanción porque si no te pueden poner una multa grande y no queremos estar aquí en problemas con la justicia tenemos todavía unos diez días pero ha estado uno de los calores de los veranos más calientes en los últimos diez años cuando ha llovido ha sabido llover unos tres kilómetros más allá y el pasto se resiste a quemarse porque de vez en cuando le caen sus buenos chaparrones así que tuvimos un invierno pasado bastante bastante calmado y este verano bastante intenso bueno tranquilidad total ni un alma no falta no falta el canadiense que le da por trotar sin camisa allá está la la highway le da por trotar hasta ahora sin camisa al mediodía y con buen cuerpo y con buen cuerpo podemos observar este bonito con su buen cuerpo o con buenos uniformes es otra cosa que uno nota acá es como cuando uno lo invitan a montar bicicleta así como los amigos que fueron a nuestro paseo de la playa de civil point en bicicleta a uno le daría pena porque yo manejo bicicleta soy bueno pero no tengo la bicicleta tan profesional que ellos tienen ni siquiera el casco ni el uniforme ni las gafas ni la caramañola o el ternito entonces tocaría salir una bicicleta rudimentada entonces a uno como que más bien le da pena en ese sentido porque aquí salen y le invierten a cada deporte y el ciclista no es la excepción le ha invertido buena platica para salir a la calle a montar hasta luces le ha puesto la bicicleta inflador llantas de repuesto en cambio uno sale a la de Díaz pero mira que tan bonito por acá este bosquecito aquí evitando la autopista principal aquí vamos con mi esposa hablando bien lírico yo maneje de venida y ella de ida y solo nos quedamos con el ñañe que ahí está escuchando su musiquita y su ipad y nosotros acabando este domingo para empezar otra nueva semana y extrañar a nuestro hijo David durante tres largas semanas caballitos y esto finquitas y finquitas si miras esta callecita tan estrechita decidimos buscar aquí muy cerca al batallón donde está mi hijo para pasar el próximo fin de semana largo campings en esta área el batallón venimos aquí hasta este camping miren ustedes allá adelante para ver si de pronto nos venimos el próximo fin de semana largo y podemos y estamos autorizados para ir por nuestro hijo el sábado antes de las cuatro de la tarde para devolverlo al otro día domingo a las antes de las ocho de la noche vinimos a ver aquí estas instalaciones de este camping tiene su río para pescar no para nadar aquí tiene los trailers podemos traer nuestro campercito y si no aquí hay un hotel enseguida donde hemos hasta en alguna oportunidad venido años anteriores hasta de meseros ahí en ese hotel estuvimos a ver cuánto vale la nochecita ahí acá vale 35 dólares la noche es muy económico la piscina no nos gustó mucho está más o menos limpia pero para entrar ahí si está como sucio nos vamos a devolver porque aquí no no nos está gustando mucho está así como guerrerito el sitio muy guerrerito hay sitios de camping de campings este está como muy hacinado se encuentra de todo en la casa del señor no se vea el viejito ahí rico ya señor pase aquí primero ok listo voy de exit por allá ok pero la verdad que no no todo lo que brilla es oro y a pesar de que dicen que camping y trailers y eso no 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 nos mató no nos mató así que vamos a a flotar aquí en el hotel enseguida vea apenas salgamos de acá estamos a 200 metros del hotel de Atahuasaga que mis señoras lo van a grabar bueno Atahuasaga Inc resort aquí a 20 minutos de la casa pero se siente uno en tierra caliente mira es bien bonito y vamos a preguntar a ver cómo nos va una nochecita que nos atiendan que tenga su piscina que tenga cena y el desayuno bueno vamos a ver cuánto cuesta no dejes de grabar mira hay una derechita de pronto le damos la sorpresa a David porque él va a estar un poco incómodo allá y nos pusimos a pensar aquí con mi esposa que pereza sacarlo de un batallón donde va a estar incómodo por 3 semanas para meterlo a una carpa pobre chino de pronto le damos la sorpresa que Dios nos ilumine y que podamos pagar aquí de pronto una nochecita te hago en un carro bueno vamos a ver qué escogemos si la incomodidad de un camping que estos están bastante incómodos o acá la buena recepción de un hotel digamos que sea tres estrellas en Atahuasaga vamos a ver cuánto cuesta vamos a ver cuánto cuesta